Hola y bienvenido a Raimez tu canal En el video de hoy vamos a continuar haciendo la revisión sobre la apendicitis aguda Ya en el primer video estuvimos definiéndola Hablando sobre su epidemiología y sobre las fases de la misma A continuación nos vamos a centrar en las manifestaciones clínicas Que podemos encontrar en los pacientes con apendicitis agudas Entonces vamos a partir de los síntomas clásicos entre comillas Que se pueden presentar con mayor frecuencia en los pacientes con apendicitis Digo clásico entre comillas porque son manifestaciones que cualquier otra causa de abdomen agudo Pues también me la pueden dar Dentro ya tenemos el dolor abdominal Ese dolor clásico que la literatura refiere Que inicia a nivel perimbilical o inclusivo a nivel hipigástrico Y que posterior a esto migra a fósiliaca derecha Sin embargo este dolor en realidad se presenta alrededor del 50 al 60% de los pacientes con apendicitis agudas Ahora algo importante para entender el porqué del dolor Y donde se localiza Es entender la importancia de la posición de la punta del apéndice Y voy a explicarlo a continuación con este dibujo La base del apéndice pues siempre va a surgir del ciego ¿Cierto? Sin embargo la punta de la misma puede tener distintas disposiciones Puede irse hacia atrás Y tomar una posición retrocecal Una posición por debajo del hilo También llamada post-ileal Por delante del mismo que es la pre-ileal Puede dirigirse hacia abajo hacia la región pélvica Puede ser subcecal o inclusive paracecal Y de acuerdo a la posición pues el dolor puede tener una manifestación totalmente distinta Lo más frecuente es que el apéndice se localice a nivel retrocecal Y a su vez cuando se tiene un apéndice retrocecal El dolor se manifiesta en fósilíaca derecha Y tiende quizás a irradiarse un poco hacia flanco derecho ¿Ok? Sin embargo si tenemos un apéndice pélvica Puede que el dolor no lo tengamos en fósilíaca derecha Puede que el dolor se vaya un poco más hacia hipogástrico Hacia los genitales Y es sobre todo de gran importancia para realizar algunos diagnósticos diferenciales Sobre todo en las mujeres de dar fértiles En donde pues debemos tener dentro de todo el diferencial del apéndice Pues embarazos etópicos, torsión ovárica, etc Entonces siempre tener muy en cuenta esto Y es que de acuerdo a la posición del apéndice Asimismo puede ser la manifestación del dolor Además del dolor abdominal El paciente puede tener anorexia Náuseas y vómitos Y algo bastante sensible para apéndice Es que dichas náuseas y vómitos Suelen seguir la aparición del dolor Es decir, en el paciente con apendicitis aparece el dolor Y seguido a esto Es que aparecen las náuseas y los vómitos Además de esto el paciente puede tener fiebre Malestar general, indigestión Cambios en su hábito evacuatorio Oscilando entre diarrea Inclusive llegando a extrañimiento Y también síntomas irritativos urinarios Sobre todo en la apéndice pélvica Ya que ésta tiene la característica Por posición anatómica De irritar lo que sería el ureter Y a su vez generar síntomas urinarios Irritativos en el paciente Si te está gustando el video Considera suscribirte al canal Y activar la campana de notificaciones Para que estés atento a todo nuestro contenido En esta tabla Basada en un artículo de este año En una revisión del YAMA Sobre apendicitis agudas Vemos la sensibilidad y la especificidad De cada manifestación clínica Y vemos que lo que más tiene Sensibilidad es lo que ya le venía comentando Que la aparición del vómito y de las náuseas Van después de que inicia el dolor abdominal en el paciente Sin embargo esto no es específico Como pueden ver La manifestación que tiene una mayor especificidad Es la migración del dolor Desde área Del epigastrio o perimbilical Hacia lo que sería La fosiliaca derecha Respecto al examen físico Pues este en la primera instancia Puede que no nos arroje muchos datos relevantes Ya que pues si tenemos pocas horas de evolución Puede que todavía no tengamos Una irritación peritoneal tan marcada Sin embargo cuando vayamos a explorarlo Debemos buscar los signos semiológicos Del apendicitis aguda Quise recalcar los cuatro que considero Que son más importantes y de más utilidad Y pues son también los que más utilizamos En el diagnóstico del apendicitis Dentro de ellos tenemos El signo de McBurney El signo de Ronson El signo del psoas Y el signo del obturador El del psoas tiene sobre todo utilidad En la apendicitis retrocecal Mientras que el signo del obturador Tiene sobre todo relevancia Cuando tengamos un apéndice pélvico ¿Ok? El signo de McBurney Consiste en medir Desde la crestiliaca superior Hasta el ombligo Y en la unión Entre los dos tercios Internos con el tercio externo Generar una compresión Si se desarrolla dolor Tenemos el signo de McBurney positivo Este tiene una sensibilidad Cosible del 50 al 94% Y una especificidad Entre el 75 y 86% Para apendicitis agudos El signo de McBurney Consiste en presionar La fosa ilíaca izquierda Y al presionar Se genera dolor En la fosa ilíaca derecha Esto se debe A que cuando se genera Dicha presión El gas que se encuentra A nivel del intestino Pues va a devolverse Pasando por el colon sigmoides Descendente Colón transverso Y llega hasta el colon ascendente Y a nivel del ciego Cuando ese aire Golpea con la apéndice Pues va a generar dolor ¿Ok? Este tiene una sensibilidad Que es mucho más variable Va del 22 al 68% Y una especificidad Que va del 58 al 96% Y por último Tenemos el signo del SOAS Y el del obturador El del SOAS Consiste en flexionar La extremidad derecha Y a su vez Generar una rotación Interna de la misma Si se genera dolor En fosa ilíaca derecha Pues es un signo De SOAS positivo Y como ya he mostrado Con anterioridad Esto tiene sobre todo Relación con la apendicitis Cuando la apéndice Está en posición Retrocecal Tiene una sensibilidad Muy baja Que va del 3 al 42% Pero tiene una Especificidad Bastante considerable Del 79 al 97% Mientras que el signo Del obturador Consiste en Acostar al paciente En decubeto lateral izquierdo Y llevar la pierna Hacia atrás Extenderla lo más posible Si se genera dolor En glúteo Inclusive en fosa ilíaca Derecha Es positivo Como el signo Del obturador Y este tiene una sensibilidad Del 5 al 15% Sin embargo Es bastante específico Del 90 al 95% Ahora Además de las manifestaciones Clínicas Que pues logramos Identificar en el paciente Pues nosotros Podemos Aplicar ciertas escalas Que nos ayuden A llegar a una Probabilidad clínica Mucho más acertada Y a su vez Tomar decisiones Con los pacientes La más utilizada Es la escala de alvarado La cual se basa En manifestaciones clínicas En hallazgos Del examen físico Y en hallazgos Del laboratorio Para definir La probabilidad De que el paciente Tenga o no tenga Una apendicitis aguda Sin embargo Cada vez La escala de alvarado Puede estar recomendando Menos Debido a su baja Especificidad Sobre todo En pacientes De edad avanzada En mujeres embarazadas Y en pacientes Con infección Por retrovirus Por VIH Han surgido Otras escalas Como es la Derripasa Que cada vez Más aceptada Esta es utilizada Sobre todo En Asia Y en Medio Oriente Sin embargo Cada vez Está tomando Mucho más fuerte Mucho más fuerza En América Latina Tiene una sensibilidad Del 85 Y una especificidad Del 90% Para apendicitis agudas Y tenemos La escala del AIR Que tiene una sensibilidad Del 92% Y una especificidad Del 65 Hay alguna literatura Que comenta Que puede ser Inclusiva un poco Más alto Estas escalas Pues básicamente Tienen como finalidad Llegar al diagnóstico Disminuyendo La necesidad De estudios Imagenológicos En los pacientes Y a su vez Parece Que también Nos podría hablar De el nivel De severidad Sobre todo La de ripasa Y la del AIR Y aquí tenemos Las tres escalas Tenemos el puntaje De alvarado La de ripasa Y la escala de AIR El puntaje De alvarado Pues ya es el más conocido Se centra en evaluar Manifestaciones clínicas Del paciente Como la migración Del dolor La presencia De anorexia De náuseas O vómitos El dolor En cuadrante inferior derecho Que el paciente Tenga Bloomberg Positivo La evasión De la temperatura La ecocitosis Y la desviación A la izquierda Como pueden ver Todo esto Me va a dar Un puntaje Si el puntaje Es menor a 4 Pues teóricamente Me descarta La presencia De una apendicitis Si está entre 5 6 O inclusive 7 Pues se solicita Un estudio Y más genológico Y más genológico En el paciente Para llegar A una certeza Mucho más grande Mientras que Si tiene un puntaje Por encima De esto De 8 9 Pues regularmente Son pacientes Que se llevan A quirófano Ya que La probabilidad De que tenga Apendicitis Aguda Es bastante alta Sin embargo Como les estaba comentando Cada vez La escala de alvarado Cae en desuso Y tenemos otras opciones La AIR Tiene pues Unas manifestaciones clínicas Bastante similares A la escala de alvarado Como sea la presencia De vómito El dolor en el cuadrante Si el paciente Tiene reboto o no La temperatura Pero a su vez Se centra en la presencia De polimorfos nucleares De los niveles De leucocitos Como tal Que tenga el paciente Entre más alta Sea la leucocitosis Va a haber una mayor probabilidad De que tengamos Una apendicitis Y también mide Ractantes de fase aguda Más exactamente La PCR Por lo cual Es una de las Escalas que más Se están utilizando Autualmente A nivel mundial Y a la verdad Es el paciente Con apendicitis Mientras que la escala De RIPASA Tiene una muy buena Sensibilidad Y especificidad Sin embargo Es un poquito Más complicada Porque me subdivide Si es hombre o mujer Recordemos que es mucho Más frecuente La apendicitis en hombre La edad También me da un puntaje Recordemos que en pacientes Entre más joven sea Pues va a haber Una mayor probabilidad De desarrollar apendicitis Las características Del dolor Los síntomas asociados La duración De la ionización De los síntomas Y a su vez También Evalúa para clínicos Algo importante También es que La escala de RIPASA Solicita un Uroanálisis El cual debe ser Negativo Y esto se debe A que dentro De los diagnósticos Diferenciales De la apendicitis Aguda Pues tenemos Las infecciones De agujunarias En donde En muchas ocasiones Hemos confundido Pensamos que el paciente Tiene una apendicitis Y en realidad Tiene una Pielonefritis Entonces Suma un punto adicional A la escala de RIPASA Que pues Es también importante Ahora Luego de todo esto Pues tenemos Algunas ayudas Imagenológicas Tenemos la ecografía Abdominal total La cual Pues viene siendo La primera Medida Que nosotros Tenemos ahí Sobre todo Por su disponibilidad Sin embargo Pues también Debemos tener claro De que La sensibilidad Y la especificidad Del mismo Pues va a variar Del radiólogo Que la está Realizando Ya que pues Es operador dependiente Por su parte La tomografía Pues tiene una Muy alta Sensibilidad Y especificidad Sin embargo Pues se requiere La exposición A radiación También a medios De contraste Y pacientes Que se encuentren Por ejemplo Niños Embarazadas Pacientes Con alergia A contraste Pues pueda Que la tomografía No sea la mejor opción En los casos Que acaba de mencionar Con anterioridad La mejor opción Viene siendo La resonancia Magnética Abdomen La cual también Tiene una muy buena Sensibilidad Y especificidad Sin embargo El costo De la misma Es mucho más Alto Y a su vez La disponibilidad Pues tampoco Es tan alta No todos los centros Cuentan para realizar Con una resonancia Magnética Con esto Hemos terminado El video de hoy De la abordaje Del paciente Con apendicitis Espero que te haya gustado Si es así Considera suscribirte Al canal Y activar la campana Notificaciones Para que estés atento A todo nuestro contenido